Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Aún a esta hora, el juez letrado del primer turno continúa con la indagatoria respecto a la situación que adelantábamos ayer. Hay cinco personas detenidas por el presunto abuso sexual contra una niña de 10 años y eventualmente también contra otra de 15 años que estaba siendo trasladada desde el departamento de Maldonado a Rivera. Los hechos se desencadenaron luego de una denuncia recibida a mediados del mes pasado en el área de trata y tráfico de personas de la Jefatura de Policía. Se indicaba la misma que dos niñas estaban siendo víctimas de abuso sexual por lo que la unidad de reserva táctica y previo contacto por supuesto con el juez de turno que libró una orden de allanamiento, el grupo de respuesta táctica más el área de trata y tráfico concurrieron a una vivienda en el Cerro del Estado donde realizaron un allanamiento. Allí en la vivienda de un hombre de 61 años se constató que una niña de 10 se encontraba en esa misma vivienda. La chiquilina tenía un colchón de una plaza, prendas íntimas de ella también, dos teléfonos celulares y un revólver rosa y calibre 22 más municiones. Todo esto fue incautado por los funcionarios policiales. El hombre, reitero, tiene 61 años y fue el primer detenido. La segunda orden de allanamiento fue para la casa de la madre de ambas niñas, una mujer de 51 años, donde también se incautaron dos teléfonos celulares y se intervino a un hijo de la mujer, hermano de las menores, y en vía pública detuvieron a otra persona, este medio hermano de ese hijo de la mujer. En el asentamiento de la colina se detuvo a un tercer integrante del grupo familiar. Tienen todos apellidos comunes, pero intercambiados. El asunto es que este hombre de 30, también es hermano de las menores, estos tres estarían directamente implicados en los hechos, según la versión que llegó a la policía. La niña de 15 años, en tanto, hace un tiempo atrás viajó a Maldonado, donde vive con una hermana mayor. Los detenidos fueron conducidos en la jornada de hoy, allá estuvieron en el área de delitos complejos de jefatura, y posteriormente fueron, a partir de las 8 de la mañana, fueron siendo trasladados hacia el juzgado de primer turno, el centro de justicia de Avenida Sarandí, para su interrogatorio. Como había otros temas, esto fue quedando, y a esta hora aún no hay una resolución. La chiquilina, la nena de 10 años, durmió bajo el amparo del INAU, mientras se le realizó también una pericia psiquiátrica, y el juez determinó averiguar el paradero de la niña de 15 años, la que reitero, decíamos, vive en Maldonado, y sería traída para que cumpliera con su declaración respecto a estos hechos. Es una mujer de 51 años, madre de las menores, un hombre de 61, y tres hermanos o medio hermanos, entre ellos de 18, 21 y 30 años, los que están detenidos a disposición judicial. Se produjo una agresión en el tablado de Ventura Pires y Ceballos, esto fue hace un par de días atrás, un hombre acometió a otro con un objeto punzante en el tórax. Finalmente, y luego de la instancia respectiva, Ángel Borges fue procesado sin prisión por un delito de lesiones personales dolosas agravadas. Otro procesamiento del interior de un autobolvague en el que estaba estacionado en Figueroa y Cuarón, se llevaron a la radio. La policía detuvo a un hombre, la comisaría décima detuvo a un hombre, que podría estar involucrado en los hechos. Resulta que este hombre, Carlos Eduardo Herrera Batista, salió la semana pasada del presidio en Santana del Libramento y hoy ingresa al presidio en la ciudad de Rivera. Carlos Eduardo Herrera Batista, procesado con prisión por un delito de hurto especialmente agravado. Robaron otra moto en Figueroa y Joaquín Suárez, se trata de una Jumbo Roja FAK 703, el número de matrícula. Robaron un predio en un galpón de Avenida Líbano, donde se llevaron una cantidad importante de herramientas, varias. En la mañana de una vivienda en Juana de Ibargurú y Rodó, en ausencia de los moradores, rompieron la puerta del fondo y se llevaron un televisor 32, un parlante y dos mil pesos en efectivo. En Calle Vázquez y Barreiro, en Santa Teresa, robaron un perro. Se trata de un perro negro en el lomo, marrón en el pecho, raza Fox Riedal, así dice el parte, y responde al nombre de Tommy. Un accidente de tránsito a Avenida Italia y Misiones, auto por Avenida Italia al sur, hacia el lado de Santa Teresa. Al llegar a Misiones gira a la izquierda y es chocado por una moto que circulaba por la Avenida Italia al norte. Este politraumatizado y con fractura de fémur izquierdo resultó el motonetista. En tanto, se reformará todo lo que es el centro de justicia, la parte de la planta baja del centro de justicia de Rivera en el correr de los próximos días, preparando local para lo que será el futuro código de proceso penal nuevo que ingresa a estar operativo en el mes de julio. La reforma implica una reestructura en todos los espacios, colocación de tabiquería para separar los diferentes espacios, cobertura de yeso para todos estos espacios, aberturas e iluminación se harán todos a nuevo, aire acondicionado, pintura también toda completa a nuevo y servicios de baños, de servicios higiénicos completamente nuevos, ya que los que tienen jugados son vetustos. La tarea o gran parte de la tarea será realizada por la empresa local Flores y Martínez. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.